A través de la danza, el canto y la música, la compañía interflamenca celebra su décimo quinto aniversario, enriqueciendo la parte humana y trabajando a favor de los niños con cáncer. Con el espectáculo Siete Formas de Sacarle Sonido a la Tierra, los artistas en el escenario buscan sensibilizar y difundir la labor de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, además de aportar económicamente. Es todo un proyecto artístico que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este año y que vamos a dar como punto de inicio con esta pieza, siete formas de sacarle el sonido a la tierra. Para nosotros fue un gran motivo de inspiración el trabajar con niños que están recibiendo tratamiento en AMANC. La importancia que tienen generar proyectos culturales y sociales que tengan estas dos vertientes y que el artista tenga la posibilidad de incidir y trabajar con estos de esta labor social y que pueda sentir así en las manos esta relación de lo social con el público. En este espacio escénico se generan proyectos para reflexionar a través del cuerpo, el sonido y la convivencia escénica, a través del diálogo constante que ofrece el baile flamenco. Siete Formas de Sacarle Sonido a la Tierra se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el sábado 18 y domingo 19 de junio. Un porcentaje de lo recaudado en taquillas será donado a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.